El encuentro va a tener dos partes fundamentales, la de la mañana en la que vamos a intercambiar saberes, el fieltro no se teje, el fieltro es un armado de la urdimbre, del vellón, armamos el vellón, armamos una urdimbre y la trabajamos con agua caliente y algún medio graso, que en este caso acá usamos el jabón blanco y podemos, o sea, sin tener ningún tipo de conocimiento, aprender a hacer fieltro. Eso va a suceder a la mañana, al mediodía nos acompañan los talleres de cocina de la oficina de empleo que van a estar ofreciendo un costo moderado, la posibilidad de compartir algo para Comar Rico y a las 2 de la tarde largamos con los talleres propiamente dichos, que van a ver un taller de cómo hacer un cuenco, que dicta una alumna del taller. Después va a estar la señora Julia Pereira, ella es jovista, ella va a enseñar a pintar con fieltro, las obras son excelentes, luego va a estar Alba Paysalaf, que va a estar enseñando ecoprín, que es imprimir hojas, plantas en el fieltro y cerramos con un taller de hadas, que es fieltro agujado. Y alrededor de las 20.30 estaremos haciendo una evaluación del encuentro para ver cómo encaramos el próximo año, el segundo encuentro. En el año 2009 la ONU declaró el año internacional de las fibras naturales y un grupo de fieltreros decidió sumarse a este evento y declarar el primer sábado de octubre como el día internacional de fieltro, así que nosotros queremos que esta fecha se empiece a marcar. El Consejo Deliberante lo va a declarar de interés municipal este día, así que para nosotros también esto es importante. El Consejo Deliberante